Hablar de lo importante, anoche... ¡Ahí está el gol de Jockey! ¡Vamos! Ahí está. Porque hubo un gol... Espectacular. Ahora te quiero ver. Fue de universitario, fue el primero. Le ganaron al Jockey 3 a 2. El gol, una combinación espectacular entre Flor Nogueira, Flor Améler, Sofía Maldonado y la gran Julieta Jancunas hizo el gol. Es el mejor gol de la semana. Julieta Jancunas, la león, la convocada. Ya está en Nueva Zelanda, ya está llegando. Agradecemos a Jockey TV, como siempre. Todos los martes nos manda el mejor gol en el Clásico Universitario Gano al Jockey Club Córdoba. Y, como decía Julieta Jancunas, ya está en Nueva Zelanda con las leonas. Pobre Gáscola, no pudo hacer nada, que es la arquera. Que el 5 de diciembre se juega la Wally, aquí en Rosario. Y, bueno, quizá esté ahí entre el plantel, ¿no? Ojalá. Sería lindo, ¿no?